La mente maestra Hace rato que tu mirada me va a estar diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de Jajaja Ella me modera guillá Me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblada Falta Lo rompa la discoteca